Ya Ivonne, ya no hay cuadros. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Gracias por estar aquí. El día de hoy quise hacer algo diferente para mí. A lo mejor ustedes como que no lo notan tanto, pero normalmente yo no uso colores fríos en mis maquillajes. Me gustan más los tonos cálidos, cafecitos, naranjitas, así como más cálidos. Siento que me va mejor, no sé, con mi tipo de piel, mi color de ojos. El punto es de que hoy quise hacer algo diferente, pero como no me siento muy a gusto, entonces hice un pop de color por la parte de abajo. Estoy tratando como que de evolucionar y cambiar cositas, entonces esto les puede servir un chorro. Si ustedes tampoco se animan a hacerse looks de color, para que vayan como que acostumbrándose a la transición, al cambio, y no se vea así como que ¡pum! de que ojos azules. Entonces quise ponerlo en prueba en mi primero, la verdad es un look que sí me gustó. Sin más por el momento, lo sigo con el video. Ok, entonces vamos a empezar con nuestra paleta de Jaclyn Hill y voy a tomar este color, que no me sé el nombre porque perdí la hoja, y lo aplico por todo mi párpado para sellar. Después con este mostaza vamos a hacer una pequeña transición, esperando a que enfoque mi cámara. Ahí está. Una transición en toda la cuenca y enfocándonos en la parte externa del ojo. Siempre recuerden que el remanente lo vamos a subir hacia el huesito de nuestra ceja, no hasta la ceja, pero dejando un pequeño espacio. Ahora con este mostazo un poquito más oscuro, voy a dar intensidad en la esquina exterior de mi ojo, y el remanente nuevamente lo subo hacia mi ceja, y lo paso por toda la cuenca también, para combinar muy bien esos colores. Ahora con este morado oscuro, voy a dar un poquito de profundidad solo en la esquina exterior de mi párpado, haciendo una C desde la cuenca hacia mi párpado móvil. Con la misma brochita para difuminar que aplicamos la transición, voy a, obviamente, difuminar ese morado para que no se vea muy tajante, y que solo se vea así como un poquito más oscuro, que sea realmente una profundidad. Ahora con este color perla satinado, lo voy a aplicar en mi párpado móvil, en la parte interior, y solo aquí estoy difuminando los bordes. Ahora con este tono aqua, lo voy a aplicar por toda la línea inferior de mis pestañas. Después tomo este morado también para aplicarlo por toda la línea de mis pestañas, ya que no quiero ni que sea azul ni que sea morado, que sea más como un lila. Como quedó muy morado, le di otra pasadita con ese verdecito. Y algo que yo hice intencionalmente fue aplicar la sombra en mi línea de agua, para que no se viera desnuda, pero cala un poquito, tengan cuidado con esto. Ahora como descubrí el poder de enchinarme las pestañas con cuchara, pues es lo que estoy haciendo. Tengan cuidado con esto también, no se vayan a arrancar sus pestañas. Para Rimmel, estoy usando Diamond Beauty Exactitude con hueso de Mamey. Este delineador es Femme Couture Smooth Gel Eyeliner, y estoy delineando con una brochita angular. De pestañas estoy usando Femme Couture en el modelo 296. Ahora con la paletita de Colourpop Golden State of Mine, voy a tomar este tono que es Pei the Piper, para dar luz en mi lagrimal y en mi huesito de la ceja. Es un tono como iridescente entre blanquito y azul, está súper bonita. Con Queja El Javive delineador de labios en el tono Rose, voy a obviamente delinear mis labios. Y con Diamond Beauty Naturally, que es este nude como con tornas solitos dorados, voy a rellenar. Eso fue todo por el video de hoy, si les ha gustado no olviden darle un like, una manita arriba, ponerme en los comentarios si tienen alguna duda o qué es lo que quieren ver en mi canal, seguirme en todas mis redes sociales como Liz Guajardo MUA, Liz Guajardo Moi, en Facebook, Instagram, Twitter y en mi canal de YouTube. Nos vemos en la próxima. Bye, bye. ¡Gracias!